My love, that is my dream I just got a dream It's what you make it Always I do give Don't ever take it Hola, limoncitas, ¿cómo están? Les tengo una sorpresa, bueno, no van a creer a dónde voy Bueno, pues voy al aeropuerto, voy a San Diego A recoger a Beauty by Nena Las que tienen rato siguiéndome saben que nosotras nos conocimos en Nueva York Bueno, nosotras desde hace... Oh, no me traje el agua que tenía que traer Nosotras desde hace mucho nos conocemos O sea, fuimos de las primeras que conocí en YouTube Pero así, apenas así nos acabamos de conocer hace un año Dejen voy por... ¡Ah! Dejen voy por agua Fui por unas aguas heladas que tenía acá en la sala Y no... se me había olvidado agarrarlas Bueno, nosotras tenemos un año que nos conocimos en Nueva York Y pues Nena viene porque mañana es Beautycon Acá en Los Ángeles Entonces, pues se va a quedar estos días en mi casa Voy por ella al aeropuerto Y pues estoy muy emocionada de verla Es que el tiempo cuando la conocí yo Pues recuerdo que me sirvió bastante, bastante, bastante su compañía Porque fue cuando pasó lo de... pues la noticia que nos dieron de mi mamá Que tenía cáncer de seno y todo Y iba a empezar la pena las quimioterapias Me acuerdo que yo pues como que andaba fuera, o sea, fuera de la órbita Y recuerdo que el tiempo que pasé con ella fue un tiempo que me sirvió bastante Entonces, pues ahorita es muy bonito verla de nuevo Y bueno, me voy porque no quiero llegar tarde por ella Y bueno, la próxima que me vean Espero que me vean con nenas Estoy aquí en el aeropuerto, vean Esperando a Nena Me acaba de mandar un mensaje que ya aterrizó Pero solamente está esperando bajar del avión Yo estoy dando vueltas en círculo porque no me puedo detener aquí Pero ya, ya, o sea, ya está a minutos de salir Viene mucha gente como bajando de allá Yo creo que a lo mejor está saliendo del avión Pues sí, es lo que me dijo que está saliendo del avión Estoy tratando de ver si no la miro por ahí Y de aquí nos vamos a ir a comer La quiero llevar a mi restaurante favorito, a Café Gratitude Que está súper cerca de aquí Vamos a ver qué se le antoja a ella Comer, si le suena bien, pues la voy a llevar ahí Y pues a ver ahorita Ya la quiero ver Después de un año ¿Por qué? Llegó Nena Lleva así, nenas Vean nuestro Es bloc doble Sí, lo mismo Ya les enseñé mi comida, pero bueno Ahí está el fantasma Chegué Le estaba diciendo que me iba a comer tus papas Te comiste una, ¿verdad? Muy bien, gracias Vean mi plato Por fin cambié de, esto nunca lo había probado aquí, pero se mira riquísimo No guste mi personalidad ahorita, por favor Acabo de bajar de un avión, o sea, de por sí el glamour a mí no se me da Ahorita me... Arreglate, no tienes vergüenza Te ves bien, te ves bien La que es bella es bella Ya vamos a comer Provechito ¿Dónde vamos? Uh, let's do talent check-in We're going to, uh, we're going to, uh, we're going to, uh To the talent lounge We're going to, uh, the car makes it Estamos aquí Y traigo mis cosas Andamos aquí ya en Beautycon Este no es el área de talento Este es como que el área general Ya?, ¿estas aso tal vez? Uh, eh Vean Ya, es Juliet El Ped fam Qué Isabel Sincron 건 Está A ¡Suscríbete al canal! Vean, unos nachos. Estamos comiendo. Ya terminamos de comer. Panza llena, corazón contento. Sí, pero bien llena de panzonas y medias. Ya las otras chicas se quedaron acá en el restaurante. Nosotros ya nos vamos a la casita a descansar. La pasamos muy padre acá en Buricón. Sí, sí, sí. Muy padre, pero ya hay que ir a descansar. Sí, ahí está el restaurante donde fuimos. Muy rico. Ya el sartenazo. ¡No me vean! ¡Hola, limoncitas! Vean, el último día. ¡Ya me voy! Sí, ya literalmente ya nos vamos al aeropuerto. No me iba a maquillar. No, nos íbamos a arreglar. Dice Cindy, no me maquillé. Dice, no me maquillé porque no me puse delineador. No, pero casi siempre estoy en mi maquillaje así para salir todos los días. No, pues no tanto todos los días. O maquillaje natural. Natural, así como cuando no quisiste maquillarte pero no te quieres ver así como... Yo no me iba a maquillar en absoluto porque a mí no me gusta ir al aeropuerto maquillada y luego la veo a ella y le digo, ¿cómo te atreves? No, pero ni el caso. O sea, traigo como BB Cream y a lo mejor es un tutorial que debería de enseñar porque siempre me dicen. Yo creo que sí. Díganle ahí en los comentarios, exíjanle. Si todos atrevan a enseñarles su everyday look. Ajá, este sí es natural porque hice uno y me puse pestañas postizas y muchas... Es que porque yo no tengo pestañas pero este rímel... ¿Cómo no? No, este rímel y acabo de grabar este video por un rímel que estoy usando. Ok, ahorita te lo enseño acá. Ok, no lo puedo decir por aquí. Aún no. Sí, sí, sí. Y pues porque antes, o sea, ahorita, vean... Ay, no enfoco, pero bueno. Ahorita como que pasan mis pestañas, o sea, pasan. Antes, o sea, entonces tenía que usar pestañas pero pasó al natural ahora. Nada es cierto. Nos vemos al despedito, hoy en el aeropuerto. Sí, sí es cierto. Ayer nos vemos en el aeropuerto, pero estuve muy contenta de estar aquí con ustedes también. Porque pues ya, eh, pues estuvimos ahí compartiendo con la cámara también. Hay stalkers y la ansietas. Y con Cindy. Ya se le cansó el brazo. Ya nos vamos. Coco. Ven, vente. 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 Corre. Darte un beso. Darte tu besito. Bye, Coco. Adiós. No, Dios. Me da cosa que voy a lo ver. Llegamos a... ¿Qué vas a ordenar, Lena? Cindy me obligó a venir a ordenar algo yo. Tú vas a ordenar algo, entonces yo ordeno algo. Y luego, si ella ordena algo, entonces ya venimos. Dije, entonces... Ok. Vamos a ordenar. Oh. Yo quiero... ¿Tú qué quieres ordenar? Yo casi siempre agarro... Un frat. Ah, ok. Sí, agarro el frat. Yo casi siempre agarro como un jugo. No, no, me mando. No, tú ordena. Tú eres el café, yo no tomo café. El Rudy. Por fin sale en el vlog. Ay, no. Sí. No sé. Por fin en el vlog. Por fin en la cámara. Llegamos a Starbucks rápidamente ahí. Antes de irnos al aeropuerto. Vean, nena trae su frappé de horchata. No, esperen. Ah, bueno, ya les había dicho en mi vlog que no esperen a que sepa horchata. Pero se los vuelvo a decir. Ah, ok. No esperen. Y saben que yo no... Pero sabe a canela. Eso sí. Yo nada más me pedí... Estos chips. ¿No que ibas a agarrar un drink? Ya ves. Ya ves. Es que tú no querías pedir. Si yo no me bajaba y ordenaba algo. Yo sabía que tú sí querías. Nada que ver. Ya me dijo tragona enfrente de toda su audiencia. No, 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 no. Llegamos, bueno, traje, trajimos rollo a nena, a Ininao, porque no podía venir a California sin comer Ininao. Bueno, ya, aunque ya lo has probado. Pero ya tiene mucho tiempo. Ya tiene mucho tiempo. Tienes que por tres años, entonces me dice, no viniste a California si no viniste a Ininao. Y yo le hice ahorita en la mañana, le hice unos pancakes y avenas. Sí. Mi desayuno favorito. Me consintió. Me recuerda a mi mami ahí, ¿no? Tienes que desayunar, nena. Sí, desayuno. El alimento más importante del día. Y después veníamos al camino y me dijo a la hora que llega allá, llega pues qué, a las 10, 11 de la noche allá en Chicago. Sí, llego como hasta la noche. Entonces le digo, no necesitas comer. Yo estaba preocupada por... Es que estamos aquí en el solazo. No, no necesitas comer. Yo también. Yo también, thank you. Yo también lloraba. Gracias, pero la verdad es que me la pasé súper bien y vamos a regresar. Sí. Ya vamos a regresar con Yoyo porque Yoyo fue lo que nos faltó esta vez. Sí, claro. Nos los saludan mucho. Sí. Mi maleta por fin llegó. Después de casi una semana me la mandaron. Bueno, llegó aquí a la casa. ¿Pueden creer que a las 2 de la mañana me marcaron que mi maleta estaba afuera de mi casa, que saliera por ella? A las 2 de la mañana me levantaron. Entonces, pues bueno, lo bueno que ya llegó. No sé si todo está adentro. Llegó súper golpeada, vean. La maltrataron. Me la hicieron sufrir. Hola, mi amor. Por fin llegó la maleta. Uh, por fin llegó. Por fin. Después de casi tanto tiempo. Estoy a punto de hacer la videollamada con la ganadora del sorteo. Uh, uh. Estoy muy emocionada. Nada más que tengo poco que me levanté, por eso me van a mirar así como que los ojos medios hinchaditos. Pero bueno, vamos a marcarle ya, ahorita. Vamos a marcarle, a ver qué. Al videollamada. Bye. ¿Cómo estás? Sí, di hola. No te pude contestar porque... Di hola para el vlog. Qué emoción. Ay, qué emoción. Ay, felicidad. No te pude contestar porque 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 no te pude Gracias.